Bien, y nos vamos con el siguiente título, directamente a Francia, porque el ministro de Educación, alguien bastante cercano al presidente Emmanuel Macron, renuncia porque quiere convertirse en un miembro más bien familiar. Y esta renuncia de llevarse entonces a cabo habría que ver de qué manera afecta a todo el equipo de Emmanuel Macron en este momento. Estamos hablando del ministro de Educación francés, el señor Gabriel Atal, un aliado cercano al presidente. Sí, él estuvo como portavoz del gobierno, echemos un vistazo al pasado, cuando estábamos en plena pandemia, era él quien se encargaba de estar allí dando la información y fue ampliamente citado por fuentes políticas, también por medios franceses, como un gran favorito para ser el nuevo primer ministro. Si esto se confirma, por eso la condicional, Atal, el ministro de Educación francés, se convertiría entonces a sus 34 años en el primer ministro más joven de Francia y el primero en ser abiertamente gay. Gabriel Atal, que alguna vez fue miembro del Partido Socialista de Francia antes de unirse a Macron, fue ministro junior en el Ministerio de Finanzas y se convirtió en ministro de Educación en el año pasado, en este 2023, lo que se hizo un nombre como uno de los ministros más inteligentes de Macron que se siente cómodo en programas de radio y en el Parlamento. Veremos entonces lo que sucede si logra alzarse con el título entonces del ministro más joven de Francia, tras abandonar o renunciar directamente al puesto de ministro de Educación francés. Gracias. Gracias. Gracias.